Hay algo en nuestra vida que nos hace infelices. Como dijo el Dalai Lama, el miedo, la ira y la tristeza son respuestas humanas naturales. El miedo y la ira son consecuencias del estrés y estas emociones contienen importante información sobre nosotros. También la tristeza nos indica que hay algo en nuestra vida que nos hace infelices. Sin duda, estas tres emociones evolucionaron en el tiempo para motivarnos a cambiar nuestra situación. Como apuntó el arzobispo, ser humano es sentir y estas emociones aflorarán de vez en cuando, al margen de nuestra maestría espiritual. No obstante, responder constantemente a una situación con miedo, ira o tristeza tiende a perpetuar la energía negativa. Son los componentes irracionales y obsesivos de estas emociones los que resultan destructivos. La meditación es una manera profunda de desarrollar nuestra habilidad para escapar de nuestro instinto de lucha o de huida y de ampliar la pausa entre estímulo y respuesta para actuar con intención en vez de reaccionar impelidos por las emociones. La palabra meditación tiene un amplio significado, explicó el Dalai Lama. Hay una forma de meditación, por ejemplo, que implica la inconsciencia. Cuando corro las cortinas por la mañana y veo a las palomas sobre el alféizar, creo en verdad que están llevando a cabo algún tipo de meditación. No están dormidas, pero se hallan en un estado de inconsciencia. Hay otra clase de meditación que consiste en mantener la atención centrada. Así, para los creyentes religiosos, por ejemplo, centrarse únicamente en Dios, es un potente instrumento para meditar y tranquilizar la mente. En mi propia práctica me dedico sobre todo a la meditación analítica. Se trata de una forma de investigación mental en la que puedes visualizar tus pensamientos y a aprender a no estar encadenado a ellos, a no identificarte con ellos. Descubres así que tus pensamientos no reflejan necesariamente la verdad. En la meditación analítica te preguntas constantemente, ¿qué es la realidad? ¿Qué es ese yo tan querido y qué es el centro de tantas de nuestras preocupaciones? En la meditación analítica reflexionamos sobre la no permanencia y la naturaleza transitoria de nuestra existencia. Algunas formas de meditación consisten simplemente en intentar crear un estado de inconsciencia. Esto funciona como un analgésico. El miedo y la ira desaparecen durante un breve periodo de tiempo, pero regresan cuando finaliza el ejercicio de meditación. A través de la meditación analítica podemos llegar a la raíz de la causa del miedo y la ira. Descubriremos, por ejemplo, que el 90% de nuestra ira es una proyección mental. O que aquellas palabras que nos hirieron pertenecen al pasado y ya no existen, excepto en nuestra memoria. Cuando piensas en estas cosas, la intensidad de la ira se reduce y desarrollas tu inmunidad mental, de modo que la ira aparece con menos frecuencia. Mucha gente cree que meditar significa simplemente sentarse y cerrar los ojos. Continuó el Dalai Lama cerrando los suyos y adoptando una postura rígida. Hasta mi gato puede llevar a cabo ese tipo de meditación. Se sienta muy tranquilo ronroneando. Si un ratón se acerca, éste no tiene de qué preocuparse. Nosotros, los tibetanos, recitamos mantras con mucha frecuencia, entre otros el Om Mani Padme Hum, un mantra que invoca el nombre del Buda, de la compasión, que nos ayuda a seguir descubriendo las causas profundas de nuestro sufrimiento. Quizá mi gato, cuando ronronea, esté en realidad recitando Om Mani Padme Hum. El Dalai Lama rió con ganas al pensar en su devoto gato budista tibetano. Nada. Ni siquiera una de las frases más sagradas de la tradición budista estaba por encima de sus investigaciones analíticas y de su sentido del humor. Al Dalai Lama le interesa la verdad, esté donde esté, y la meditación analítica es una de sus herramientas más efectivas para discernirla. Primero, siéntate cómodamente. Segundo, cierra o mantén los ojos abiertos. Si los dejas abiertos, mantén la mirada perdida y concéntrate en tu interior. Cuando el Dalai Lama medita, sus ojos permanecen abiertos, pero dirige la mirada ligeramente hacia abajo, sin fijarla en nada en concreto. Tercero, elige ahora un tema o experiencia que te esté incomodando, o simplemente observa cómo aparecen pensamientos y sentimientos que son pasajeros, sin juzgarlos ni identificándote con ninguno de ellos. Algunos serán alegres y agradables y otros serán oscuros y tormentosos, pero todos ellos pasan con el tiempo. Déjalos flotar por tu mente como las nubes en el cielo. Cuarto, ahora pregúntate, ¿mi pensamiento responde a algo real? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? ¿Ayuda la situación? ¿Hay algún modo mejor de pensar o de enfocar esa situación? Veamos cómo podemos analizar las tres emociones humanas negativas fundamentales y con frecuencia desafiantes. Para el miedo, puede ayudar enfrentarse a él directamente. Piensa en qué es lo peor que puede pasar si tu miedo se hace realidad. ¿Podrías tú y tus seres queridos sobrevivir a lo que ocurra? ¿Qué podrías tú y ellos aprender en caso de que pasara? ¿En qué medida os puede permitir a ti o a ellos crecer y evolucionar como personas? Por ejemplo, quizá te preocupe el hecho de que tu hijo esté pasando por dificultades en el colegio y tengas miedo de que sus calificaciones bajen. Pregúntate, ¿es cierto que este resultado sucederá ineludiblemente? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? ¿El que esté preocupado ayuda a la situación? ¿Hay una manera más eficaz de acercarse a esa situación o de afrontarla? ¿Qué puede aprender mi hijo de esta experiencia? ¿En qué sentido puede crecer y desarrollarse como persona? Cuando analizamos aquello que tememos, dejamos de asustarnos. Y ya no tenemos que luchar contra ese temor, sino trabajar con él para superarlo. Para la ira, pregúntate para qué sirve. Te ayudará a pensar en una historia del Dalai Lama sobre su chofer, que se enfadó tanto por darse un golpe en la cabeza contra el parachoques, que se golpeó de nuevo la cabeza. Con frecuencia la ira implica alguna decepción o una expectativa frustrada. Pregúntate, ¿cuál era mi expectativa? ¿Puedo obviarla y aceptar a los demás tal como son, en lugar de como yo creo que deberían ser? ¿Es indispensable que reconozca mi parte de culpa en el conflicto? ¿Soy capaz de admitir qué papel he jugado yo en esta situación que me irrita? Si estoy enfadado por algo que se ha dicho, puedo ver que no son más que palabras que ya no existen. Que como todas las cosas son no permanentes, ¿va a beneficiar a alguien mi ira, incluyéndome a mí? También deberías reflexionar sobre cómo la ira, si no se contiene, puede conducirnos a una acción destructiva. Decir cosas que desaten violencia, de la cual nos arrepentamos más tarde. Sé consciente de cómo la ira destruye relaciones, aleja a los demás y te roba tu paz mental. Para la tristeza, busca ayuda en los demás o piensa en nuestras bendiciones. Como vimos, la tristeza es una emoción que expresa nuestra necesidad de los demás. Cuando las compartimos, nuestras penas se reducen considerablemente. También comprobaremos que, si bien la tristeza pueda durar más tiempo que otras emociones, también pasará. Toda vida, incluidas la tristeza y la pena, es no permanente y tiene un fin. Siempre habrá altos y bajos durante toda nuestra vida. Gran parte de nuestro ánimo depende de aquello en lo que nos centremos. Podemos elegir hacerlo en las cosas que nos van bien, a nosotros y a nuestros seres queridos. Como dijo el arzobispo, podemos contar nuestras bendiciones. Al poner nuestra atención en las cosas por las que nos sentimos agradecidos, minimizaremos la cantidad de tiempo que dedicamos a la tristeza y comprobaremos lo rápido que regresamos a la alegría. La habilidad del Dalai Lama para centrarse en aquello que le ha sido enriquecedor en su vida, en el exilio, en vez de en todo lo que ha perdido, le ha permitido ir más allá de la tristeza, la pena e incluso la desesperación. Gracias. 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 Gracias.